Más de 3, 2. Ey, ¿por qué sos así? Aquí, miren, estoy con el mero mero gordo de SoyaCity, que me acaba de reventar bien rico, gracias. ¿De dónde nace la idea de SoyaCity.com? ¡Dale! Fíjate que esto nació como una iniciativa, más que todo de vacil, porque al principio era bastante bullying, todavía hay un poco de bullying, no sé si te has dado cuenta. Sí, claro, es que ahorita todo es bullying. ¿De dónde sale el nombre? Es que, mira, antes se llamaba SoyaPango.com, la idea es que la gente se metiera en un sitio web y leyera noticias, eso así empezó, cosa que nunca me funcionó, ¿verdad? Y luego, pues, SoyaCity.com, en unos videos que yo hacía, que le ponía una web de ardía, porque a mí no me gustaba dar la cara, me daba miedo, lógicamente, a veces me dicen, mira, fíjate que esa persona quiere esto, alguien necesita una ayuda, entonces ya le digo yo, aquí va mi WhatsApp. Y me alegro un montón que SoyaCity, aparte de ser una página de comedia, de bastante humor, también es una página que ayuda, es decir, agarramos un montón de casos, de gente, y ayudamos de verdad. ¿Cómo te ves en 10 años? Fíjate que de aquí de 10 años, me veo con que no voy a estar mucho en redes sociales como ahora, porque pienso estar más en las ondas de la fundación. Creo que si más salvadoreños fueran como vos, de verdad sí vamos a lograr cambiar este país con todos los poderes. Yo soy el palo, palo que quieras, palo que necesites, y me acompañó el gordo de SoyaCity. ¡Eso! Ni Leo Cremidor, que andaba en SoyaCity. Gran húdame. Y hasta lo quiere hacer, no puedo decir lo que lo quiere hacer, pero pendiente ahí, sigamos con más. En Facebook, danos like como Invasión 51, suscríbete a nuestro canal de YouTube Invasión 51, y en Instagram, danos seguir como arroba Invis 51. Invasión 51, y en Instagram. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!